Y Leo, en este momento en particular no hay ningún planeta enfrente. Enfrente es la otra persona que está enfrente. Eso es bueno para los Leo que están solteros, porque pueden conseguirse a la pareja que por efecto Boomerang están pidiendo. Las redes están plagadas y sobre todo las redes sociales, sobre todo las de astrólogos, de magnetismos para atraer a la pareja. Que si el mapa del tesoro, que si el cheque de la abundancia, que si haz tu petición, que si escribe los detalles de cómo quieres la pareja. Este es el momento, Leo, donde se puede manifestar eso que habías estado pidiendo. Imaginemos que es una bandeja. Esa petición de pareja que tú habías estado haciendo puede devolverse por efecto Boomerang. Así que los Leo solteros, los Leo frustrados en su relación de pareja porque hace mucho que no tengo pareja. Los Leo que no han encontrado el amor de su vida, pero también los Leo que quieran mejorar la pareja actual. Hay una magia muy particular que puede darse para ustedes si en este momento son capaces de magnetizar que atraerás la relación de amor que estás pidiendo. No tienes que haberla pedido. Hay gente, Leo, que no es el detalle. Una pareja perfecta para mí. ¿Y eso cómo es? Rubio, moreno, de piel blanca, paciente, celosa. ¿Cómo es? Haz la petición exacta porque en este momento el universo te puede estar escuchando. Si no existe bajo el signo de Leo.